68 empresas del sector hortofrutícola de nuestra comunidad exponen sus frutas y verduras durante tres días en la décima edición de la Feria Fruta Atraction de Madrid. En su inauguración ha estado presente la Consejera de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León para mostrar su apoyo a los productores castellanos y leoneses presentes en este pabellón 8 de IFEMA. Estamos hablando de una media en torno a los 500 millones de euros de actividad económica, estamos hablando de un sector en el que ha crecido más de un 2% la producción en los últimos dos años y un 7% las exportaciones, por lo tanto un sector muy pujante que necesita del apoyo de la Administración Autonómica de la Junta de Castilla y León para conseguir nuevas relaciones comerciales para impulsar esta actividad comercializadora. Milagros Marcos también ha participado en la entrega de premios de apoyo y promoción del deporte Ellas son de aquí, que organiza Manzanas Livinda del Grupo Nufri. Estas mujeres a las que se premia esta tarde, mujeres que están trabajando, que se esfuerzan para tener rendimientos, para que se les valore y darse a conocer. En esto estamos trabajando también precisamente en el sector para poner en valor la fruta, poner en valor la producción hortofrutícola en Castilla y León, para darla a conocer, para incorporarla en la cultura, en la dieta diaria de todas las familias de nuestra comunidad autónoma y a nivel nacional. Y por lo tanto poner en valor el esfuerzo que hacen UFRI, el esfuerzo que hacen estas mujeres y la importancia que tiene el reconocimiento a la mujer en un ámbito como el agrario. En Castilla y León hay 300 empresas dedicadas a la transformación de productos hortofrutícolas que generan 1,4 millones de toneladas al año y aglutinan la mitad de la producción nacional de hortalizas como la zanahoria, el puerro o el maíz dulce. Gracias por ver el video.